Quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen y hoy estoy vestida por la boutique María López Accesorios. Me dio una camisola muy combinada con una faja muy ancha, negra, pantalón negro y unos suecos en leopardo, acordonados, muy cómodos. Un sueco bastante alto. Los accesorios también pertenecen a la misma boutique como son estos dos anillos uno con piedra y otro con forma de mariposa y la gargantilla que tiene una combinación con una carmen cantó María Liberati. Muchísimas gracias por tu asesoramiento. En el cabello totalmente lacio y esta vez para el costado. Gracias a Ricardo Quinteros y todo su staff. En las manos seguimos con un tono muy clarito. Fue la decisión de Lorena de Deco Uñas. Si se quieren comunicar con la producción del programa lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. También en Facebook pueden entrar, ver notas de programas anteriores y dejar sus comentarios. Pausa, ya volvemos.